Candy Santana nos ha hecho una consulta y queremos contestarle, por cierto gracias Candy y gracias a todos los que lo están haciendo bien a través de Facebook, bien a través de YouTube, nos están haciendo llegar todos los comentarios y preguntas y vamos a intentar contestarlas todas y tiene que ver con las señales ópticas y acústicas en este caso, tiene que ver con las advertencias, parece que pagamos a la compañía eléctrica por utilizar en los indicadores porque hay muchas personas que no lo utilizan, cuando hay una regla clarísima que es RSM, retrovisor, señalización, maniobra, o sea yo tengo que observar, luego tengo que señalizar y luego tengo que efectuar lo que sería una maniobra, sobre todo con el tema de los indicadores yo le diría que hay que utilizarlo obviamente porque si no como advertimos a los demás, los indicadores estoy totalmente de acuerdo, como decía Candy se utilizan poco y hay que utilizarlos más, ¿cuándo? en todas las maniobras, ¿qué es una maniobra? todo aquello que sea salirse fuera de la progresión normal, cambio de carril, desplazamiento, un adelantamiento, en todos esos sitios hay que utilizar el indicador correspondiente, con las señales acústicas es otra situación distinta, yo me doy cuenta que hay personas que conducen con una mano en el volante y la otra en la pita, fritos que alguien haga algo raro, va a ser piiii y toca la pita, bueno pues decirte dos cositas rápidas, primero el uso inmotivado exagerado del claxon o de la pita está prohibido, se va a utilizar pues simplemente para advertir por ejemplo fuera de poblado que vamos a adelantar, si nosotros vemos que el vehículo que va adelante va haciendo algún efecto que nos puede, pues le puedo tocar el claxon ahí, pero dentro de poblado no, dentro de poblado la haré señales ópticas, el pique de luz como decimos, pero importante el sonido del claxon tiene que ser un sonido que no sea estridente, ¿vale? que no emita notas musicales porque todavía queda alguno por ahí como decía Manolo Bebeira que dice, huevudo, huevudo, no, que ahu, ahu, la cuaracha, la cuaracha, todo eso está prohibido, tiene que ser sonido normal y se tienen que utilizar sobre todo para evitar un accidente, entonces ojo con las advertencias ópticas y acústicas que hay que utilizarla en los momentos adecuados, las ópticas parece que nos faltan y las acústicas parece que nos sobran, por eso les publicaremos un extracto de las clases donde hablan de las advertencias de los conductores, como deben ser.